Música, másteros, ¡vamos! La Academia se enfrenta a un nuevo desafío. Qué nervios, no sé qué decir. Esta noche, 21 a 15. Tremendo lo que tenemos, espero que sea tremendo, porque espero que canten bien. Llega una gala a puro canto, que no te podés perder. Y hay muchas sorpresas como si. Por Dios, quiero que llegue ya. Show Batch, la Academia. Señores, el motoviaje el día. ¡Vamos! Esta noche, 21 a 15. ¡Qué lindo, por Dios! Desde este lunes, 22 horas, por el 13.